Compañeras y compañeros diputados, con el correr del tiempo, la dignidad de las personas, su pleno desarrollo y el respeto de sus garantías individuales, se han llegado a convertir a través de la defensa y cumplimiento de sus derechos humanos en causa y fundamento para el avance de los colectivos sociales. En México, lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue creada por decreto presidencial en el año de 1990, con la finalidad de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales de nuestro país dieran verdadero cumplimiento a sus obligaciones de defender, respetar y hacer respetar los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que ha replicado en cada una de las entidades federativas de nuestro país. Por otra parte, el mismo catálogo de los derechos humanos se han venido adaptando y modificando para llegar a un entendimiento colectivo de lo que representa la verdadera defensa de la dignidad de las personas. Además, con el paso de los años, se ha tornado necesario el detallar y especificar de manera clara el alcance de cada una de las garantías individuales y derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Hablando de los derechos de las víctimas del delito, en nuestro país, este derecho aparece formalmente en el año 2008 para concederle la calidad de parte dentro de todo procedimiento legal, lo que vino a reconocer y fortalecer los derechos humanos de las personas que se llegan a encontrar en calidad de víctimas, además de permitir una participación más directa tanto en la investigación como en el proceso. En relación directa con lo anteriormente señalado, lo especificado por el apartado C, fracciones 1 y 2 del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del proceso penal acusatorio, las víctimas u ofendidos cuentan con una serie de derechos encaminados a garantizar su participación de manera más activa en el mismo entre los que se encuentra el de asesoría. Sobre el del particular, afirma la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante destacar que las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ponen de relieve que en los casos que involucran a personas desaparecidas, la asesoría de las víctimas no se agota en una dimensión técnica jurídica, sino que debe entenderse en términos complejos o multidisciplinarios para poder garantizarles en todo momento una atención integral con natural a la labor de asistencia, orientación y acompañamiento que comprende este derecho. Por su parte, la misma Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha pedido a los Estados miembros que revisen sus prácticas relativas a la protección de las víctimas del delito para que amplíen sus servicios de apoyo y sus campañas de sensibilización sobre sus derechos y para que la asistencia no se agote en la asesoría legal, sino que se extienda a un acompañamiento amplio como soporte práctico, profesional y personal. Por lo antes expuesto, a través de la presente iniciativa de reforma del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, propone sumar a las atribuciones y facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que consiste en brindar asesoría, asistencia, orientación y acompañamiento en el ámbito legal y en ámbitos que no sean estrictamente jurídicos a víctimas u ofendidos del delito de desaparición forzada cuando así les sea solicitado. Por su atención, muchas gracias.